Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En una maniobra que desborda autoritarismo y egocentrismo, Rosario Murillo, en su afán de consolidar su imagen como la copresidenta de facto, ha decidido convertir el derecho constitucional de los jóvenes nicaragüenses a una educación pública en un acto de servilismo personal. A partir de ahora, los estudiantes que aspiren a una beca universitaria deberán humillarse escribiéndole una carta personal, suplicando su aprobación. Este capricho de Murillo no sólo desprecia el sacrificio de las familias nicaragüenses, cuyos impuestos sostienen el presupuesto público, sino que convierte una conquista social en una herramienta de sumisión política, utilizando el Ministerio de la Juventud como un brazo más de su control dictatorial. Este nuevo atropello es un reflejo del carácter despótico de Murillo, quien no contenta con aplastar los derechos civiles, ahora busca reescribir la narrativa de acceso a la educación como un favor otorgado por el régimen. La medida representa un claro intento de silenciar y subyugar al sector universitario, históricamente opositor al sandinismo. Con su inminente nombramiento como copresidenta, en enero de 2025, Murillo se asegura de que su sombra de represión y manipulación política marque cada rincón de la vida pública nicaragüense. Los impuestos de los padres nicaragüenses son los que sostienen el presupuesto general de la república, de donde el estado de Nicaragua puede mantener el 6% constitucional para otorgar becas universitarias en las universidades públicas para los jóvenes nicaragüenses. Sin embargo, el trabajo de las familias nicaragüenses no tiene importancia ante los caprichos de Rosario Murillo, quien de ahora en adelante exigirá que cualquier beca solicitada a través del sandinista Ministerio de la Juventud sea también dirigida personalmente a ella, poniendo un derecho constitucional de los jóvenes nicaragüenses al nivel de un favor o de una regalía otorgada por la pareja dictatorial y no del esfuerzo de la población nicaragüense. Cabe destacar que en enero del 2025 Murillo se convertirá oficialmente en la copresidenta y al parecer de ahora en adelante exigirá en todas las gestiones públicas su parte de reconocimiento. Esto compatible con la personalidad de Rosario Murillo, la cual lleva tiempo trabajando contra viento y marea para ser la sucesora de Daniel Ortega. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue desplegando su maquinaria de represión, esta vez apuntando a la Corte Suprema de Justicia en una purga que busca eliminar cualquier vestigio de disidencia o lealtad fuera del círculo de hierro de la dictadura. Las recientes destituciones de Karen González Murillo y Marielos Verónica Mejía Quintero, funcionarias clave en adquisiciones y compras, son sólo las últimas víctimas de la limpieza implacable impulsada por Murillo. Forzadas a renunciar bajo circunstancias sospechosas, su caída refleja la creciente paranoia del régimen, decidido a cerrar el año sin ningún cabo suelto que amenace su control absoluto. Este espectáculo de purgas no es más que una nueva etapa en la consolidación del poder personalista de Murillo, quien dirige con mano férrea un sistema donde el miedo y la traición son las únicas monedas de intercambio. Según informes recientes, esta cacería podría estar relacionada con las redes de influencia de la exmagistrada Alba Luz Ramos, ahora bajo arresto domiciliario. Lo que queda claro es que, en la Nicaragua de Ortega y Murillo, nadie, ni siquiera los leales al sistema, está a salvo del vendaval de venganzas y ajustes de cuentas que define a este régimen agonizante pero peligrosamente impredecible. Al parecer la dictadura Ortega Murillo quiere terminar el 2024 sin cabos sueltos, ya que continúa purgando a la Corte Suprema de Justicia. Esta vez la lista de caídos en desgracias sigue creciendo con los nombres de Karen González Murillo, directora de adquisiciones y Marielos Verónica Mejía Quintero, responsable de la oficina de compras en la Corte Suprema de Justicia. Las causas oficiales de la nueva sacudida en la Corte de Justicia sandinista son aún desconocidas. Sin embargo, el periodista Miguel Mendoza informó que las funcionarias fueron obligadas a renunciar. Cabe destacar que Darío Medios Internacional publicó recientemente un trabajo especial sobre la galería en la prisión La Modelo, que alberga a funcionarios sandinistas que han caído en desgracia, incluyendo a los exfuncionarios de la Corte Suprema de Justicia cercanos a la destituida y enviada a casa por cárcel exmagistrada Alba Luz Ramos. Según fuentes allegadas a la Corte Suprema de Justicia, este nuevo caso podría estar ligado con la purga sin descanso de Rosario Murillo, en contra de los funcionarios de la Corte que en algún momento gozaban de la empatía de Alba Luz Ramos. En una nueva y humillante jugada del régimen Ortega Murillo, la dictadura ha utilizado la restauración de la imagen del Cristo resucitado en la parroquia Santo Domingo de Guzmán como herramienta de propaganda, obligando al cardenal Leopoldo Brenes a emitir un comunicado público de agradecimiento. Este acto, que aparenta ser un gesto de buena voluntad, no es más que otro intento descarado de manipulación por parte del régimen, que busca lavar su imagen tras años de persecución brutal contra la Iglesia Católica, incluidos el destierro de monseñores y la represión de sacerdotes y fieles. Con la presencia teatral de alcaldes sandinistas en el templo, Ortega y Murillo se apropian de la fe de un pueblo herido para reforzar su control. El silencio del cardenal Brenes frente a la sistemática destrucción de la Iglesia en Nicaragua es un recordatorio amargo de cómo la dictadura somete incluso a las figuras más influyentes del país. Mientras los medios oficialistas se apresuran a glorificar el papel del régimen en la restauración, ignoran el historial de sacrilegios y abusos cometidos contra la misma institución que ahora intentan usar como aliada de conveniencia. La arquidiócesis de Managua a cargo del cardenal Leopoldo Brenes publicó un comunicado el día jueves 5 de diciembre del presente año, en el cual agradecía la buena voluntad y las acciones del gobierno sandinista en favor de la restauración del Cristo resucitado, el cual se había desplomado en partes la noche del miércoles 4 de diciembre en el templo parroquial de Santo Domingo de Guzmán en Managua. La dictadura de los Ortega y Murillo inmediatamente después del acontecimiento envió a sus alcaldes sandinistas, Reina Rueda y Enrique Armas, a colaborar con la restauración del Cristo resucitado. Después de la visita del cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua a la parroquia Santo Domingo de Guzmán, la arquidiócesis de Managua después de más de dos años de silencio emitió un comunicado donde le dan las gracias al régimen sandinista. Cabe destacar que los medios oficialistas han utilizado esta acción para destacar que fue el gobierno sandinista quien ayudó a la iglesia católica. Y por otro lado, el cardenal Leopoldo Brenes ha guardado un silencio rotundo después de la aniquilación de sacerdotes y feligreses de la iglesia católica. El presidente colombiano Gustavo Petro asestó un golpe fulminante al desmoronado prestigio de Daniel Ortega, tildándolo de dictador del montón y despojándolo del manto revolucionario con el que intenta camuflar su régimen represivo. En un discurso cargado de contundencia histórica, Petro recordó que mientras Ortega alguna vez lideró una lucha legítima contra la dictadura de Somoza, hoy no es más que una burda caricatura de poder, traicionando los ideales por los que nicaragüenses y extranjeros, sacrificaron sus vidas. Petro no dudó en recalcar el papel crucial de los colombianos en la revolución sandinista, contrastando esa gesta heroica con la actual deriva autoritaria de Ortega. En un recordatorio lapidario de los conflictos entre ambos países, Petro rememoró el fallo de 2012 de la Corte Internacional de Justicia, que despojó a Ortega de sus pretensiones marítimas sobre Colombia, subrayando que, bajo su mandato, Ortega no sería bienvenido en territorio colombiano. La transformación de Ortega de libertador a dictador es, según Petro, la prueba viva de cómo los tiranos mutan para perpetuarse en el poder, traicionando las luchas populares que alguna vez lideraron. El presidente de Colombia Gustavo Petro durante un acto gubernamental llamó a Daniel Ortega dictador y reafirmó el compromiso histórico de Colombia en la lucha por la libertad de Nicaragua cuando fue derrocada la dinastía de Somoza para ser insaurada, la de los Ortega-Murillo. Para el mandatario colombiano es inconcebible el régimen de Ortega y Murillo en Nicaragua, porque recordó que él, junto a las milicias del M-19, lucharon con el Frente Sandinista de Liberación Nacional para derrocar a la dictadura somocista. La mejor manera de perder San Andrés no es con Nicaragua, que este gobierno fue el único que defendió el mar de Nicaragua y derrotó a los mar de Colombia que Nicaragua pedía y derrotó a, ¿cómo que llama el presidente allá? Ortega. Ortega fue revolucionario como yo. Hombres de Colombia fueron a pelear como rebeldes, hombres y mujeres, en el ejército sandinista. Y murieron algunos allá y aprendieron también de la guerra. Y estuvieron hombro a hombro con los nicaragüenses como compañeros y compañeras, luchando contra el dictador y lo derrotaron y fueron hombres y mujeres del M-19.